Muchos se preguntan cómo sonaría Manuel José y Sarita Sosa juntos en una misma canción pues en este vídeo vamos a escuchar contigo en la distancia precisamente uniendo la voz de Sarita Sosa con Manuel José en la parte de arriba de este programa llamado Adobe Audition voy a colocar la voz de Sarita Sosa y en la parte de abajo la voz de Manuel José ambos van a ir exactamente al mismo tiempo exactamente coordinados cantando esta canción y ustedes van a saber en qué momento entra cada artista Sarita Sosa arriba o Manuel José abajo empecemos Sarita Sosa Súper sutil Bien hermoso suena muy muy bien Tipo susurro Ahora va a entrar Manuel José atentos No hay bella melodía Donde no surja tú Bien Súper susurrado Súper Es que te has convertido Bien ahí ya empieza a subir Bien hermoso Manuel José nuevamente Más allá de tus amigos El sol y las estrellas Contigo en la distancia Bien hermoso suena muy bien Es súper genial ese contraste de las voces Bueno amigos como se dan cuenta es una canción supremamente sutil Sus voces son prácticamente durante toda la canción susurrado Es como si hablaran susurrado Son unos matices súper sutiles, súper, súper delicados Como si estuvieran acariciando una seda De verdad son súper, 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 súper bonitos Y el contraste entre Sarita Sosa, esa voz súper dulce, súper princesita Con Manuel José, una voz mucho más potente Con un bajo más marcado, mucho más gruesa Hace que tenga ese toque contrastante Para que el oído como que se entretenga, se mantenga entretenido Por ejemplo Ese susurro súper dulce de la niña Sarita Sosa De la joven Sarita Sosa Y empieza el bajo de Manuel José más marcado ¡Wow! ¡Súper genial! Ahí, igual, ahora que entra Y esa voz ya más brillante de Sarita Sosa Que contrasta nuevamente digo con esa sutileza Susurrada de Manuel José Con esa voz más grave Más bajo Más grave Y aún Si mezclaran las voces Igual, el grave y el agudo Hace que haya Una Un contraste de colores Que es lo que el oído siempre hace que se entretenga Y pues nada, amigos Yo soy Edwin Diasto Agradezco nuevamente que me sugieran nuevos videos Estoy para complacerlos Así que También agradezco que me sigan en Instagram Aparece como Edwin Diasto Nos vemos ¡Chao!